Un hombre en estado de ebriedad se impactó contra tres vehículos en el kilómetro 216 de la carretera 57, luego de que estos se encontraban varados por un congestionamiento vial producto de un accidente metros más adelante. El hecho fue reportado a la tarde de este domingo, cuando a bordo de una camioneta Voyager transitaba Alfredo Rodríguez de 50 años, el cual se estrelló por alcance contra tres vehículos de reciente modelo. El primero fue un vehículo Kia modelo 2018, que a su vez se proyectó contra una camioneta Mazda y esta contra una camioneta peyote. No resultaron personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales cuantiosas. Elementos de la Policía Federal de Caminos arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho y procedieron a detener a don Alfredo, quien argumentó que su camioneta no contaba con seguro, que era solo un humilde campesino y no podía costear los daños causados. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.